hello people soy león san y león me ha dejado grabar por primera vez en su canal para un vídeo para su canal y sana y ya no sé qué más decir y qué más digo león de presentación no sé que está en hello neighbor estamos en hello neighbor en minecraft y es uno de qué va esto león tienes un vecino sabes tienes que que no sé explorar un poco la casa y ver qué hace el vecino raro voy a conocer al vecino entonces voy a hablar con él y a ver qué me dice se está haciendo de noche en mi país la noche es augurio de malas cosas pero eso me da igual porque no estamos en mi país vamos a conocer al vecino vamos allá tengo mucha intriga por conocer al vecino como dirían en mi país vamos a ver cómo es costumbre en mi país no tocamos el timbre rompemos la puerta hola soy león san vecino vecino san vecino san vecino san vecino san vecino san vecino san no está el vecino san o un baño san o un baño san tomar una tucha y eso es alemán oh y porque no viene vecino vecino habla conmigo vecino yo soy león san quién eres tú dónde estás vecino vecino dónde estás sólo quiero hablar con él vecino con está ahí vecino soy león san quiere ser mi amigo vecino no huirás de mí serás mi amigo vecino 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 oh este es un vecino duro de roer es un ninja un samurái un caballero de las sombras hay que ir a por el vecino oh unas escaleras subiré las escaleras por el poder del dragón shin 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 donde estás vecino oigo puertas puertas vamos abajo vecino ¿dónde estás namayo? uuuh trata de ser difícil trata de hacerse difícil conmigo pero todos son mis amigos nadie se resistirá vamos allá vecino san vecino san hey vecino san hey vecino yo soy león san yo vengo de muyumotsu de la provincia de tamintako ¿quieres ser mi amigo? vecino vecino no no que vecino vecino ¿habrá entrado por aquí? vecino y chenia no ataca vecino 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 se ha ido no no quiere ser mi amigo no no tengo amigos yo yo vine a este a este país para para ser amigos pero vecino san mañana no no puedo entender yo solo quería un amigo pero vecino san no quiere ¿está llamando a la puerta? y voy a abrir y chenino son vecino san vecino san ¿qué haces? en la casa de león chicos hay que ir a ver al vecino san oh he roto una valla con mi poder ninja vamos allá vecino vecino ¿quieres ser mi amigo? vecino vecino san no puedes huir de mi vecino san serás mi amigo estarás aquí dentro vecino san si mi amigo no vecino san yo voy a por ti vecino san vecino san vecino san vecino san tengo una idea tengo una idea voy a esconder aquí y cuando aparezca saldre y seré su amigo ahora vecino san vecino san ser mi amigo vecino san vecino san no no te vayas de la ciudad vecino san vecino san no vecino san vecino san vecino san está ahí vecino san tengo que ir vecino vecino san vecino san no quieres ser mi amigo vecino san no quieres ser vecino san león vecino san vecino san no quieres ser mi amigo no no pasa nada a ti no pasa nada pero yo quería ser amigo de vecino san y te vayas de la ciudad no 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 pero no te hagas el araquí no te claves a ti mismo una espada no 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 no